Yo te diré, porque en mi canción se siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor, pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y yo sabrá, porque en mi canción... Señoras y señores, es un honor para el Ayuntamiento de Madrid poder participar en este acto de homenaje y reconocimiento, a parte de lo mejor de la historia de España. Una historia forjada a través de los siglos, que nos permite ser una de las grandes naciones que han conformado la civilización occidental. Y parte fundamental de esa historia han sido las gestas y logros de nuestras Fuerzas Armadas, de las que tan orgullosos debemos sentirnos en nuestro día a día. En esta España constitucional debemos sentirnos muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación del Museo del Ejército, aquí representada por su gerente, la iniciativa para erigir este monumento por suscripción popular, colmatada rápidamente por el entusiasmo de tantos y tantos ciudadanos, que conscientes de la gesta que supuso el sitio de Valer, quisieron aportar su granita de arena para poder tener este recuerdo en la ciudad de Madrid. Pocas gestas hay como las del sitio de Valer, aunque solo sea porque estos héroes resistieron el sitio más prolongado de la historia, más de 330 días, prácticamente un año, en el que lo único que hicieron fue hacer honor al juramento de las Fuerzas Armadas y, por tanto, hacer honor a la defensa de la patria, a la defensa de la nación, a la defensa de nuestra bandera. Permítanme concluir simplemente, gritando en primer lugar, ¡Viva los héroes de Valer! ¡Viva! ¡Viva nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España!